En nueve mesas, donde los ministros estarán directamente reunidos con los equipos regionales para recibir un análisis de la situación, pero principalmente de la solución de las distintas complejidades que se presentan en el ámbito de los servicios públicos. Es muy importante para el Estado venezolano consolidar una noción de servicio público alejada del concepto de la actividad económica. Asumir el transporte como un tema de servicio público donde el Estado garantiza la prestación del servicio.